Muy buenas gente de Youtube, aquí Koshurka y estamos aquí de vuelta y continuamos en Playstation 4 Edition como estáis viendo por ahí, nuevo vídeo de Minecraft y bueno en esta ocasión la verdad que lo subí hace un par de semanas pero realmente el vídeo no estaba dirigido a un truco de duplicación sino que era un truco para conseguir los últimos trofeos añadidos os dejo en la descripción la guía con todos los nuevos trofeos por si os falta alguno y ahora vamos a ver un truco que lo voy a subir aparte porque mucha gente me estaba preguntando tema de duplicación para Playstation 4 puesto que hace poco subí duplicaciones para la versión de Bedrock así que vamos a ver este truco y luego os voy a hablar un poquito del tema de las actualizaciones porque hay mucha gente que me lo pregunta así que para que lo sepáis os quedáis hasta el final del vídeo y os enteráis de todo o si solo queréis ver el truco de duplicación pues vamos a echarle un vistazo ya mismo ¿qué necesitamos? bueno pues voy a crear un mundo en supervivencia como estáis viendo por aquí le vamos a decir que nos ponga un cofre de bonificación y ya estaría ¿vale? que sea en modo supervivencia para que veáis que funciona todo y dentro de más opciones por cierto que esté activado el guardado automático así que creamos el nuevo mundo y vamos a ver cómo poder coger cualquier objeto del creativo y pasarlo a la partida es un truco que no está parcheado y espero que dentro de poco salga la próxima versión la próxima actualización esperemos que no parcheen este truco pero de momento no tiene pinta de que los vayan a parchear de hecho hay un montonazo de trucos de duplicación que funcionan actualmente que hay en el canal pero la verdad que este es bastante top además con un poco de suerte la semilla que nos sale es una semilla de estas cuanto menos interesante bueno bueno que tenemos ahí chaval un templo y todo bien pues qué es lo que vamos a necesitar para este truco vamos a necesitar este cofre lo que voy a hacer eso sí va a ser vaciarlo importante que el cofre esté vacío para aseguraros de que sale bien y esta semilla luego la voy a hacer un vistazo en modo creativo porque si está muy chula esperaros que os la comparto porque tiene pinta de que así de primeras está muy guay pero bueno a lo que íbamos tema del truco lo que vamos a necesitar es este cofre de aquí totalmente vacío y también voy a dejarme todo en la zonita esta de inventario entonces con este cofre aquí vamos a romper las hierbas para que no me incordie lo que vamos a necesitar es saber que está activado el guardado automático y una vez sabemos que está activado vamos a salir de la partida y a guardar la partida el truco hay que hacerlo bastante rápido de acuerdo o sea intentar hacerlo lo más rápido posible nos vamos a cargar la partida en creativo y rápidamente cogemos lo que queremos de la zona de creativo huevos de generación en este caso voy a ver si podemos conseguir por ejemplo diamantes lo metemos todo por aquí le daríamos al botoncito este cerrar aplicación aceptar rápidamente y volvemos a entrar en el juego si no sabéis cómo sacar este menú vale que estáis viendo aquí sería manteniendo el botón del centro del mando vale donde pone el logo de play pues ahí tendríamos ese acceso rápido a ese menú por si alguien no lo sabe hay que mantenerlo si lo pulsáis una vez que es lo que me ha pasado antes salís directos al menú y ahora vamos a ir a la partida entonces importante como veis el modo de juego sigue estando en supervivencia esto es súper importante de tenerlo en cuenta ¿por qué? porque en caso de que saliera en creativo significa que el truco ha salido mal pero en caso de que se haya quedado como supervivencia significa que el truco va bien y que la partida no se ha estropeado es decir que los logros siguen funcionando y sigue todo activo como estáis viendo tenemos por aquí un montonazo de diamantes se ha guardado todo lo que habíamos añadido y estamos todavía en modo supervivencia de esta manera es muy sencillo tener cualquier tipo de material que vosotros queráis y ya os digo podéis poner generadores podéis poner de hecho mirad lo que vamos a hacer para que veáis que funciona va a ser crearnos por aquí una mesa de trabajo de encantamientos para poner más cofres y podéis duplicar lo que a vosotros os apetezca realmente de hecho podemos hacer una cosa y va a ser que en la próxima vez nos vamos a crear una caja de sulquer entonces aquí vamos a guardar todo lo que estamos duplicando y como veis este cofre lo tenemos libre lo que hacemos, lo que yo os aconsejo es que salgáis de la partida justo estando aquí para que os pille muy rápido el tema de llegar al cofre vamos a salir, aceptamos se guarda la partida con los materiales que tenemos y repetiríamos lo mismo super rápido nos vamos a ir a esta zonita le vamos a dar a modo creativo vamos a cargarlo en creativo y super rápido podéis sacar lo que os apetezca repito cualquier cosita que queráis la vais a poder sacar podemos coger generadores de esto y voy a ver si puedo encontrar rápido una caja de sulquer que no me acuerdo lo estoy tardando demasiado no me acuerdo ay, 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 ay vale aquí estaría rápidamente cerramos la aplicación he tardado mucho, he tardado mucho en hacerlo de hecho no lo he metido en el cofre se me ha pillado la pinza por completo vale no pasa nada, no pasa nada se me ha olvidado meterlo en el cofre como no, no son tutoriales de eco si no tenemos face pero vamos que ya terminó es simplemente por mostraros un ejemplo de lo que podríamos hacer bueno, como veis el mundo sigue en supervivencia voy a repetirlo ya teniendo visualizado donde aparece la caja de sulquer disculpadme pero entre que cambio de versiones no me sé donde están las cosas guardadas tenemos por aquí una caja de sulquer entonces podemos hacer esto así las vamos a meter por esta zonita y también, bueno, el generador vale, el tema de los generadores lo metemos y ahora sí que sí mantenemos cerramos la aplicación rápidamente y volvemos a entrar y ahora sí que se debería de haber guardado todo en el cofre ¿por qué hago esto? bueno, porque es mucho más rápido ahora teniendo cajas de sulquer creo que se pueden duplicar sin problemas entonces creo que esto puede ser también un método bastante rápido si queréis tener diamantes de manera infinita nos metemos aquí el juego está en modo supervivencia superimportante cerciorarnos no sé si esa palabra está bien dicha pero bueno, vale, darnos cuenta de que en la partida se vuelve a crear en modo supervivencia tenemos aquí para generar cabios esceletos y para generar mulas ¿por qué no? así que como veis lo que vosotros queráis quitamos esto y yo lo que os propongo va a ser poner esto por esta zona y meterlo en la cajita de sulquer entonces lo que vamos a hacer es que en modo creativo yo tengo para copiar el bloque ¿vale? esto como lo veis bueno, pues si nos vamos a ayudar hay opciones a controles si nos metemos este es el estándar pero aquí veis que tengo coger bloque en la parte de en el botón de flecha hacia arriba ¿vale? esto funciona para copiar el bloque en este caso por ejemplo si le doy aquí creo que me lleva en supervivencia también tenía una utilidad no me acuerdo cuál pero bueno esto vais a ver que ahora en creativo lo que me permite es copiarlo ¿vale? porque por aquí no te salen más simplemente lo tendríais arriba del todo coger bloque ¿de acuerdo? y esto me va a permitir ahora no porque estoy en modo supervivencia pero en modo creativo si clico mirando este bloque se me copia ¿vale? que hay mucha gente que me pregunta cómo se hace eso entonces lo que podemos hacer es activarlo de tal forma que ahora vamos a dejar esto por aquí y lo que vamos a hacer va a ser copiar esta caja de sulquer que tiene todos estos diamantes copiarla muchas veces y de esta manera de esta forma en principio pues deberíamos tener bastantes cajas de sulquer así que vamos a comprobarlo las copiaríamos y las meteríamos a este cofre lo más rápido posible y lo dicho tenéis más trucos totalmente cierto tenéis muchísimos más trucos que funcionan a día de hoy pero a mí este me gusta bastante entonces si nos metemos por aquí ¡uh! vaya pues no funciona pensaba que sí la verdad que no lo había probado bueno también es interesante que lo sepáis entonces que la mejor forma va a ser bueno a ver me da rabia vamos a convertir esto en bloques y lo que vamos a hacer va a ser ahora pillar un par de bloques porque no me parece absolutamente nada bien que no se me haya guardado el tema de los sulquer pensaba que sí que iba a funcionar la verdad que no tenía ni idea lo dicho que sería de este canal sin los típicos fails pero oye así mejor lo compruebo yo y ya lo sabéis que luego siempre habrá gente que me lo pregunte por los comentarios y yo me quede con la duda de pues no sé si funciona pues no 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 amigos este truco está guay pero no te duplica lo que haya en el interior de los sulquer boxes bueno pues por aquí tendríamos un par de bloques de diamante ahora sí lo que vamos a hacer va a ser repetir el proceso súper rápido la verdad que es que es un truco que es súper cómodo y os comento tema de actualizaciones ¿vale? sí que os subí a la semana pasada de que debería haber salido una actualización de aldeas es decir la Villa Champilas ya debería de estar disponible en Playstation 4 pero por algún motivo ¿dónde están los bloques? vale aquí tenemos los bloques chaval perfecto bueno pues cogemos 500 millones de diamantes le damos a cerrar aplicación y ya ahora sí que sí vamos a tener muchísimos diamantes para toda la partida para todo lo que tú quieras debería haber salido la semana pasada no ha salido esta semana estoy esperando a ver si sale cuando veáis el vídeo si va a salir os lo dejo ahora en pantalla pero no han cambiado ni el banner de Twitter ni nada con lo cual no creo que salga tampoco esta semana no sé por qué están tardando tanto en cuanto se sepa algo ya sabéis que yo os lo subo y no sé por qué se está demorando pero es que sé que hay mucha gente que está pendiente y que me lo pregunta entonces aprovecho este vídeo y os lo comento madre mía la de bloques de diamante que tenemos por aquí modo supervivencia como estáis viendo nada esto te puedes construir todos los faros que tú quieras un poco trampa pero para la gente que quiera para los trucos para los logros pues creo que viene bastante guay así que me despido por aquí tenéis mi Twitter y mi Instagram en la descripción se agradece muchísimo si me seguís por ahí y además sabéis cuando subo vídeo cuando no puedo subir vídeo el like se agradece podéis compartirlo si alguien pues necesita un truquillo de estos porque creo que es bastante top chavales está muy guay espero que no lo parchen y pues nada poquito más suscribiros si no lo estáis podéis activar también la campanita gente y os quiero un montón nos vemos en la próxima chao Star 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 ¡Gracias!